Pero también hay que decirlo, es un fenómeno curioso, porque aunque Amar le ganaba con relativa facilidad, ya estamos hablando de 12, 13, 14 puntos sistemáticamente en todas las encuestas a Clara Brugada, los votantes, en virtud de que era una votación abierta a todo el público, a todo el pueblo, los votantes de García Harvich, lo digo en el artículo, lo dije la semana pasada, eran de derecha. Y los votantes de Clara Brugada representaban a la izquierda. Entonces, ¿qué podemos advertir aquí? Que Clara Brugada tenía una condición totalmente distinta, una ideología, una condición ideológica muy distinta que le diferenciaba. Todo el mundo queríamos que ganara a Clara Brugada dentro de este ámbito de la izquierda mexicana, inclusive capitalina. Pero sabíamos también, y esa es una a la comparación que quiero referir, me parece que es la parte fina, la parte sutil. Cuando ambos eran callados en las encuestas contra Tabuada, por ejemplo, o contra otra persona del PAN, que es el PAN quien está manejando realmente las candidaturas de la oposición en este país. Bueno, ¿qué sucede? Pues que tanto Clara Brugada como Omar García Harvich ganaban prácticamente en la misma proporción a sus adversarios. Gracias. Gracias.